Hola, soy Juan Briava y yo también soy un Black Hero. Soy Luthier, me dedico a reparar y a fabricar instrumentos musicales, guitarras y bajos en concreto. Llevo 14 años como profesional haciéndolo. Y cuando yo tenía 14 años, en mi mente soñaba con estar tocando la guitarra en estadios. Según llegué a edades más avanzadas, 18 o 20 años, ya tocaba en grupos, pero tal vez el sueño de ser músico profesional en una gran banda de rock se iba diluyendo y me dediqué a estudiar una carrera y cuando llegué a los 25, pues posible que gran parte del sueño ese ya no quedara como tal. Pero un día de la noche a la mañana me surgió la posibilidad de arreglar guitarras y me agarré a esa posibilidad como profesional y he llegado hasta aquí. Hoy en día ya tengo mi propio negocio montado, arreglando guitarras y hoy tengo por ejemplo la suerte de estar aquí con esta bellísima Gibson de 1952 que es una guitarra de las que siempre soñé tal vez con poder tocar y no ya tocarla me paso unos cuantos días ahí mimándola y disfrutando de ella así como de muchas otras grandes guitarras y conociendo a grandes guitarristas y al final pues viviendo la guitarra de otra manera que como yo pensé cuando tenía 14 años pero al fin y al cabo sigo metido en el sueño de la guitarra y esa es mi suerte. Respecto al debate de dónde está la música hoy en día voy a intentar dar mi visión de Luthier que es una profesión un poco extraña, una profesión que pudiera parecer que no tendría que ver demasiado con dónde está la música pero yo creo que sí. Yo empecé a reparar guitarras hace 14 años y noto que en los últimos 10 años la clientela viene a ser como la misma pero 10 años más vieja tengo como la sensación de que no tengo clientela de 20 años la gente joven no ha habido un relevo generacional entre los clientes que hoy en día tienen 30 años o más y esa gente nueva que tiene que entrar para dar sabia nueva a los clientes y esto yo entiendo que va a ser un problema a lo largo de los próximos años dentro de 10 años y dentro de 15 y de 20 pues irá habiendo cada vez menos clientela porque si no aparecen nuevos clientes el negocio se irá empequeñeciendo las causas de por qué no tengo clientes de 20 años hoy en día bueno, tengo algunos pero son un porcentaje ridículo hace 10 años eran el 30% de mi clientela y hoy en día son el 3 o el 5% de la clientela las causas de esto tienen que estar de alguna manera ligadas al estado de la música que hay hoy en día respecto a esas causas podríamos tal vez que haya una falta de grupos nuevos que lo rompan como en sus tiempos lo rompía Metallica en los años 90 o finales de los 80 puede ser creativo en algún sentido como que no hay bandas nuevas y luego también yo creo que puede influir pues que el negocio de la música por la piratería por las descargas por cualquier motivo es un negocio como que se está muriendo que se está empequeñeciendo de alguna manera y todo esto pues al final fijaros como hasta una persona que arregla guitarras también le afecta es el punto más curioso también diría que hablando con profesores de escuelas que tengo mucho trato profesional con ellos pues me comentan lo mismo como que en las clases tienen chavales de 14 años porque el papá se pone pesado porque toque la guitarra pero que cuando llegan a los a los 15, 16 o algo así dejan las clases y que de repente no hay alumnos de 20 y tantos que pasan de ahí a tener alumnos de 40 y es como un poco de locos lo mismo de locos que es para ellos es para mí no tener chavales de 20 años que serían los que tendrían que tener un grupo y traerme la guitarra para reparar y no vienen porque posiblemente pues no los haya esa es la explicación digo yo volviendo atrás en el tiempo recuerdo con 14 años que Angus Young era para mí como descubrí Angus Young de ACDC y eso fue como el no sé, su guitarra me hablaba y yo quería tocar la guitarra y llevaba las camisetas de ACDC y recuerdo que en aquella época tengo ahora 40 años y esto debían ser más o menos pues primeros de los 90 año 90, 91 o algo por el estilo recuerdo que Madrid era todo tribus urbanas eran los pijos, los heavies los mods, los rockers me acuerdo si había ahí los siniestros y recuerdo que cada tribu llevaba como sus camisetas de grupos tal vez los pijos algo menos pero también había muchos que llevaban las camisetas de U2 los heavies pues eran su ACDC Iron Maiden, etcétera, etcétera los siniestros llevaban The Cure los mods llevaban The Who los specials y cosas por el estilo y recuerdo como que cuando yo tenía 15, 16 años año 91, más o menos 90, 91 recuerdo que era como que todo Madrid y toda mi generación era como que llevabas los grupos como por bandera te identificabas con uno y era tu bandera yo noto que la gente de ahora los chavales de ahora no tienen esa identificación con la música en general noto también que los los chavales de ahora pues el no sé no yo recuerdo que cuando yo era un chaval de 20 años todos mis amigos o si no todos la mayoría de ellos intentaron tocar la guitarra que se habían comprado una guitarra y lo intentaron la mayoría fracasaron y de cada 10 pues solo 2 tal vez tocábamos la guitarra un poquito y llegamos a montar un grupo pero había una ilusión por tocar la guitarra entre la gente y montar un grupo y hablando con con mis sobrinos y con primos más jóvenes que tengo noto que la música hoy en día ya no es el motor de la juventud puede ser el fútbol pueden ser otras cosas pero la música desde luego no es tristemente no es el motor de la de la juventud de hoy en día y si lo fue de la mía eso eso lo tengo clarísimo después de haberos contado esta experiencia tan tan triste ¿no? a mi no me gusta nada ser cenizo y estoy aquí hablando como muy pesimista acerca de las cosas pues me gustaría ahora dar una lectura positiva y es que estoy seguro que en algún momento va a aparecer unos nuevos mesías que que lleven la música a otro a otro nivel se dijo que en los años 70 el rock había muerto como que Led Zeppelin y Deep Purple eran los dinosaurios y después de eso aparecieron pues Iron Maiden y Death Leopard White Snake la nueva ola del British Heavy Metal que se llamaba y de repente lo que antes era una cosa vieja pues y muerta que el punk lo había matado pues de repente apareció como una cosa nueva importante luego cuando aquello ya también igual parecía como medio muerto pues apareció Metallica que lo que rompió y llevó la música a un nuevo derrotero y posiblemente pues 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 ha habido un impas igual en el que no ha sucedido un relevo por ejemplo de gente como Metallica ¿no? y y y posiblemente esté hasta ahora sucediendo porque es muy probable que que gente como yo de 40 años si apareciera un nuevo Mesías posiblemente no le reconoceremos ¿no? como tal diremos como recuerdo que que la gente de la edad de mis padres decía como que eran fans de los Rolling Stones y decían como que que Metallica que eso era ruido ¿no? no se habían dado cuenta de que ese era el siguiente tren ¿no? te habías quedado en el antiguo y yo creo que hoy en día hay que estar muy atento igual está ahí el el nuevo Mesías y no nos estamos dando cuenta de que está y y tal vez haya que estar atentos a a a eso ¿no? bueno y ahora un poco volviendo a la parte menos optimista de 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 mi visión me gustaría hablar de un tema que que seguramente se ha convertido en tabú y es el el pago por la música yo tengo trato con músicos profesionales y tengo pues trato con con la gente normal ¿no? y y empieza a haber como un un problema y es que los músicos profesionales por supuesto que tienen que vivir de su de su trabajo ¿no? yo creo aunque caiga mal por decirlo ahora mismo que que habría que pagar por la música que se consume o sea te compras un CD te descargas algo lo pagas tal vez no al precio de Spotify que es que lo considero muy barato ¿no? es como aparte los músicos no les llega dinero de eso y yo creo que que habría que pagar por la música como se ha hecho toda la vida ¿no? cuando hablo con eso sí con amigos no músicos pues suelen decirme un par de cosas que es lo de antiguamente se cobraba 20 euros por un CD y eso es un atraco que tal vez sea razón aunque sea verdad pero tal vez habría que pensar que se pagaba el IVA se pagaba a la tienda que lo vendía se pagaba al el el coste de transporte distribución fabricación la discográfica famosa que se ve como el demonio y por último la artista pero bueno había que pagar de esos 20 euros a toda esa gente y no sé si tendrían que costar 20 euros los discos pero desde luego que no tendrían que ser el coste de Spotify ¿no? y luego también creo que suelen comentar la gente que no es músico dicen ya ahora no venden discos pero pero ahora dan muchos más conciertos porque la gente como oye su música pues va más a sus conciertos yo creo que si se piensa a fondo yo creo que no no es cierto habría que preguntarse gente de de 40 años cuánta música se descarga y oye en YouTube o en Spotify y a cuántos conciertos va yo que tengo dos hijas pues pues posiblemente no sé voy a muy pocos conciertos y en cambio descargo mucha música la veo en YouTube o algo así y al final de todo eso que yo oigo no va ningún dinero al músico ¿no? y habría que seguramente darle una vuelta a eso porque de todas las causas que hay para que la música ha llegado a este punto como que nos faltan mesías es que la la el lo gratis la gente no lo valora por un lado y luego también está claro que si no hay dinero no hay no hay no se puede generar un mesías de la nada ¿no? hace falta un pues eso que tenga una base económica detrás para poder grabar para poder ser quien quien es Metallica sin sin industria no hubiera llegado a ningún lado ni Led Zeppelin ni los Rolling Stones ¿no? o sea es un tiene que haber ahí un sustento económico para para los músicos como para el que arregla guitarras o sea eso tiene que ser así y creo que la gente lo tiene que entender porque es políticamente incorrecto pero pero es así y habría que que replanteárselo ¿no? bueno he hablado de algunas de las partes malas de de internet de las descargas gratuitas y de la facilidad para descargar la música ¿no? y que los artistas no les llegue el dinero pero también habría que hablar tal vez de la parte positiva ¿no? Van Halen que es uno de mis ídolos también comenta que él lleva 20 años sin escuchar música y que gracias a eso también a él le permite el 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 desarrollar un estilo que es nuevo y que no está escuchada ¿no? la gente que ve internet hoy en día puede acceder a lecciones de cómo tocar exactamente la guitarra tal cual la tocan sus ídolos yo recuerdo en mi época que no existía internet cuando yo aprendía que tocabas lo que tocaba tu ídolo pero mal tocado pero a veces en algo mal tocado te acababa saliendo tu estilo ¿no? y bueno pues internet puede que sea malo para desarrollar nuevos estilos pero también entiendo que si sale un nuevo mesías alguien que invente algo nuevo que estoy seguro que aparecerá internet le va a permitir llegar instantáneamente a todos los rincones del mundo estoy seguro que Metallica en el año 84 le costaría llegar a Vallecas o a un pueblo de la periferia de Madrid ¿no? como conseguirían sus discos pero en cambio hoy a través de internet estoy seguro que cuando aparezca un nuevo mesías llegará a todos los rincones del mundo ¿no? y bueno pues esa es una de las esperanzas que tengo espero al nuevo mesías eso es donde quiero dejar el mensaje que tengan ¿no? que te hagan